El proyecto Araiz, de hecho, es una continuación de una cosa que teníamos desde hace años, en la cabeza. Las válvulas humanas, cuando se criopreservan, se congelan, por decirlo de alguna manera, las implantamos al cabo de un tiempo X y funcionan muy bien. Vienen a durar entre 15 y 18 años, depende de la edad del paciente. El problema que tiene es que no crecen, porque de hecho lo que hacemos es matar un poco todas las células y matarlo todo. El Araiz lo que pretende es sacar todas las células de estos tejidos, que se llaman homoinjertos, sacarlas todas fuera, dejar solo el esqueleto, digamos, lo que es la matriz del tejido ese, que es menos inmunogénico, dejar eso ahí y que se rellene con las células del propio paciente. ¿Qué ventaja tiene? Que el mismo genera nueva matriz, nuevo estroma, nuevas células y tiene la capacidad de crecer. Entonces, es un proyecto europeo, seis hospitales y hacemos cada uno de nosotros un volumen de pacientes a los que pedimos permiso para hacerlo, para saber si realmente funciona lo que ya tenemos en experimental y en estudios previos en posición pulmonar. Una vez que se decide que el paciente puede ser candidato a este tipo de injertos humanos, de válvula aórtica, se busca a un donante, hay que esperar a que aparezca un donante, que tenga el mismo tamaño de diámetro aórtico. En el momento en que se obtiene este injerto, se manda a Hanover, donde se procesa y se hacen múltiples estudios, hasta que está validado para ser implantado. Entonces, en este momento lo vuelven a mandar aquí y podemos almacenarlo algunas semanas y programar la cirugía de forma electiva. Es un poco más elaborada que la cirugía clásica de recambio de la válvula con prótesis mecánicas o biológicas, porque implica desmontar las arterias coronarias y luego volver a reimplantar-las, pero si la cirugía fluye bien, la recuperación es la misma, suelen ser unos de 5 a 7 días en el hospital. Em van operar el día 21 y el día 27, al matí, ya podía marxar de l'hospital. La recuperación va a ir muy rápido y me encuentro muy bien. Y estoy, como aquel que dice, no trabajando, pero sí que no estoy parado. Y el cor, pues, em va perfecta en aquests moments. A la UCI, en cardíaca, incluso a la planta cardíaca, pues lo mismo, una gran excelencia profesional. Una pasada. Yo no había visto gente a pencar tant como allá, y competentes. En el clínico ahora mismo hay dos pacientes a los que se les ha implantado este tipo de sustituto válvular. Los dos han evolucionado favorablemente, se están recuperando de la operación. Y somos el segundo centro en Europa que ha participado en este estudio. Estamos esperando que los otros centros empiecen a incluir pacientes ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.